Tu puedes hacer conmigo lo que quieras Puedes tomarme o dejarme si te da la gana Total es mi vida Es mi vida Y ahora es tuya Puedes subir cruzando la frontera Llevarte todo lo que quieras si te da la gana Total es tu vida Es tu vida Y ahora es mi ¿A dónde crees que te vas a esconder si de un fantasma no se puede escapar? ¿A dónde crees que te vas a subir? Si no hay montaña que no pueda escalar? Y tú y yo Y tú y yo Puedes sacarme sangre de las venas Sacarme todo lo que quieras si te da la gana Total es tu vida Es tu vida Y ahora es tu vida ¿A dónde crees que te vas a esconder? ¿A dónde crees que te vas a esconder? Si no hay montaña que te vas a esconder? Si no hay montaña que no pueda escalar Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo Estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo Estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos, locos de amor Amén.